¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ustedes. Estamos en un video nuevo aquí en el canal de mi pequeña familia. Nos venimos a visitar unas familias y a la vez pues... ¡Ay Dios! Venimos a... Miren que las mujeres como están de antojos. Miren pues, aquí ven. Busquen una vara larga. Y ya. Chiquita, arrebe. Chiquita, mujer, ¿dónde tienes vos? Chiquita, mujer, tengo yo. Vaya. A todos los que nos vayan a ver sean bienvenidos a un video nuevo. Oigan pues, solo apruebenla para ver qué ricas están. Eso voy a hacer porque si no... Cuando van a llegar... No, no. Yo ya la probé y mala onda. Yo siempre he probado todo lo que existe en el mundo. De las buenas y de las chajas se ha probado yo. Ay Dios. Miren ustedes que andamos aquí, uh, refundidos. Como no tienen ideas, sean bienvenidos todos a un video nuevo. ¡RICO, va! ¿Qué? Ya rica, vas a seguir en la casa. Ay Dios mío. ¿Qué? Siento que me atorcer acá. Ácida. Yo ayer... Uno cierro el otro. Yo ayer medio la probé y hop a la nahuachoche, dijo el... ¿Cómo se llama? ¿Qué significa guanahuachoche? ¿Qué significa guanahuachoche o algo así? Hop a la nahuachoche. Ajá, ajá. Vámonos para la casa. Ajá. Hop a la nahuachoche o algo así. Nahuachoche. Huachoche. Y yo en mi idioma le digo el house. Está rico. Está bien. En mi idioma le llamo chiquero. ¿No? Está dulce. Porque yo me pregunto por qué las mujeres tienen curiosidad de las cosas y luego cuando las aprueban se quedan admiradas. ¿Eso no? No pues. Pero creo que la más ácida. ¿No? Es que la dulce. ¿Qué? Va a quedar un veinte. Pues para la que me comí. No, esa no se la ve. No. Esa es manzana roja. Sí. Yo ya he venido a votar aquí. Mira. De ver. La mejor y todo. Me está fallando. ¿Ustedes nunca habían venido por aquí? No. No tenemos a nadie aquí. No. No. O sea que ustedes no conocen todo el jabalí. No. No, maga. Yo solo en mi casa. Me la paso aquí en la aldea y por Filipinas. De aquí para aquí. Solo a donde nos mandan a ser mandados. Pero yo te conozco para todo. Imagínense que yo casi conozco detalladamente quién es la persona así. Pero no conoces a Chimbimba. ¿Por qué dicen así? Porque era un nacho. Un nacho estaba escuchando al lunes. Es que toda la gente se conoce. Y después no conoce. Es un chistoso para platicar. ¿Usted conoce a Chimbimba? Usted quedó pensativo. ¿Quién Chimbimba? Y no se conocía a toda la gente. Yo conozco a toda la gente por su apodo, por su apellido, por todo lo colombiano. No, eso lo conocía cuando tiene la parcela Samuel. Eso lo conocía a un banderista de arriba. ¿Ustedes no conocen dónde vive Bandurria? Sí, en Bandurria. Dijo Chimbimba. Miren, pues. Yo iba a llenarme. Miren, pues. Ah, ese zapacín. Pues sí, es bueno arrancarlo y cocer el agua y bañarse uno. Así como. Para esa mi flor. Ah. De eso. Para poder quitarse el maldiorín. Para quitarse el maldiorín. Miren ustedes, estamos aquí en un montón de palos. Miren la naturaleza, qué bonito se ve todo por acá. Usted, Dali, ¿usted le gustaría vivir así como esta soledad? No, que así vive más un tiempo, ¿eh? ¿Y qué siente? Chulo. Hermosito. Dice mi mamá. Ay, Dios, qué bonito aquí. ¿Cuánto qué es viviendo con ella? Se quedó así como que sí, va a tener razón. Vamos, va entonces. Es que en la casa aburre tanta luz. Tengo mucha bulla. Pero ahorita con el circo. No, lo que pasa es que yo practico el yoga. Y tengo que concentrarme. ¿Qué es eso? Entonces no quiero bulla. ¿Qué es eso, yoga? Es que uno se coja con las patas cruzadas y las manos metidas en las piernas. No se alcanza. Bien. Bien. Bien, nomás. Ay, está más dulce. Sí. Ah, gracias. Lo agradezco mucho. Ahí le vamos a pagar a la señora. Porque eso no es verdad. Es que ellos andan antojados, hombre. Por antojados, miren, ya vi. Yo les dije allá. Ay, no, pero ellos. No, pero ellos. Bueno. Vamos con rumbo a botar este ricos y sabrosas mandarinas. Ricos, vayos, sabrosos. Ay, que hay taramindo, dale. Dale. Ay, taramindo. Comprar por libro, vos qué tanto querés, para ser fresco. Ay, taramindo, dice. Ay, taramindo. Van, pues. Los niños lo van a llevar a uno para allá, dice. Vamos a ir a botar esas mandarinas. Ojalá y los niños no lleven un barranco y no dejen ir de abajo a botar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Paniqueac, ah, sí. Esa película, cuando quieran ir a ver esa película se las pongo ahí. Vieron ustedes. Yo sufro de los nervios. Tanto. Tanto, sí. Ala. Miren ustedes que una vez vimos con mi esposa, este, la película de la cabaña. Ja. Me dio goza, dijo la rebe. Yo sí no, yo sí soy. Ah. Está en paraíso. Gracias, nene. Gracias, nene. Yo antes soñaba tener un palo de esos. Después lo tuve y ya no quise ya. Miren ustedes. Pa. ¿Qué dices? ¿Tan dulces o tan ácidas? Solo por molestar, aprueben, pues. A ver qué tal. Mi hombre dijo que sí estaban dulces. Vaya, aprueben. Él las mandó, no les dijo, ni les confirmó, nomás. Ay, Dios. Aquí venía a jugar pelota, yo ve. Dime que no sabía. No, bien. No, está mintiendo. Aquí venía. ¿Saben dónde estamos aquí? Enfrente de Don Chico Gutiérrez. Sí. Ajá. Están dulces. Pum. Está buena la garra, entonces. Allá listan sus cinco varitas. No, no voy a llenar mi mochillo. Hay agua, hay agua, hay, 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 sacan. Y miren, allá ve. Gracias, papá. Pum. Sí, maravilla de eso. No. La cámara, sí, gracias a Dios. Pum, la catulla dijo, como sea, miren. Es que es así. Esas están más dulces, ¿ví? Sean bienvenidos a un video nuevo. Llegamos a la maravilla de... Llegamos al Edén. Al Edén. Al Huerto. Al Huerto del Edén. Al Edén. Me hace falta que... Va, ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Miren ustedes, la maga está traicionando a Rafita. Y es que ya le mandó, este, por ejemplo, para que le sacara su visa. Y le dijo que se pusiera bien. Ya vamos a ir a grabar esos videos, ustedes. Las personas dicen, y la maga, ¿cómo va en el aeropuerto? Ya llegó, ya está en los brazos de Rafita. Soñá Lola, le dijo al pobre Rafa. Soñá Lola, le haber dicho. Y ahí la sentó. Rebeca, a probar esta. Está dulce, quiere probar, pues, ¿qué tanto? Ahorita, al pobre, después de que... Gracias. Miren ustedes. Espero que va a salir tanto. Ya no hay o cuál comer. Es tan rica, amor. No, usted, yo voy a ir a una de mis dos quintales para vender. Yo en la escuela las compraba. Y yo compraba una de mis quetzalitos. Trece, chaval. Ajá. Quiere decir que aquí tienen unos cien varitas. Hay otra mata mandarina. De veras, pues, ¿sabes dónde tenía eso? Nosotros, para comer esas mandarinas. Y así salían. Hasta ahí en la base de la casa, panzón. ¿Había? Ah, sí, como es, pero mi tía me mandó a votar. ¿Con la gente mala? De la cólera que ella sufre. Me dijo que ni para ella ni para la gente. Y yo como que me quería ganar mis cinco exhalos, me lo fui aquí volar y nada. ¿Y mi papá él no? No. Él tiene de todo en su pedazo y la gente lo aprovecha. Sí. Eso es lo más seguro. Es que miren ustedes, poquita mandarina hay ahí. ¿Saben qué vamos a llevar para hacer con limón y cómo se llama? ¿Y para qué limón? No, es que no están ácidos. No, pero si quieren que lleve un poco de limón, con este dulce y con ácido. Yo sí tengo dos ácidas de allá. Para la cara. Yo sí quiero mejor dulce. Miren ustedes, ahí están las mujeres cortando. Porque yo voy a nomás, voy a terminar, voy a empezar a comer porque de llevar, cobran. A la cara. Así le decimos a la señora. No había. A la que te cabe. Miren ustedes, que eso sí es lujo, hombre. Y estamos en la mera maravilla. Este digo que es el huerto del Edén. Tienen como diez palos aquí de pura mandarina. ¿Y saben una cosa? Si caminamos para allá, vean, ahí hay un montón de mangos. Sí. Yo en moto entré ahí, ¿qué si no era camino? Solo porque la doña conoce a mi mamá, le dicen, no, así son boles. Si no me hubiera sacado puro garrotazo de ese pedacito porque ahí no es calle. Y sí es calle, pero para ellos no es para mí. No es este. Ay, Dios mío, miren la maga, ¿cuánto se va a llevar usted? La maga algo sin miedo. Vaya. Ahí está, maga, ya es tú porque yo siento que... La maga no trata con amor, pero ni a su marido que tuvo. Pero ni a su marido. Y ahí sí, dije la verdad, va sin querer queriendo. Son bromas de eso. La maga no ha tenido nada. Sí, así a la maga querés. Allá ve, más para allá, hay zapote, hay piña, hay uva. Dice un meme en el monte. Nosotros aquí metidos en el monte, no sé, piénsalo. A la cara, que solo de imaginar por qué te dice así, va. Dice, tú y yo en el monte, no sé, piénsalo. Vaya. ¿Saben cómo me gustaba a mí jugar las escondidas en el monte? Un montón de güiros. Un montón de güiros que... Ay, Dios. Vieron ustedes, mi infancia, yo digo que no va a volver jamás. Y nunca. Ya no va. Aunque si quieres, sí. Si quieres, sí, porque vamos a ver, va. Ya no vuelve. Ya no vuelve, va. Bueno, los voy a dejar porque ya van a venir a cobrar. Y como no van a pagar, mejor voy a cortar el video. Amigos míos, cuídense mucho. A todos los que nos vayan a estar viendo. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se duró? ¿Para qué entonces? Cuídense bastante, amigos míos. Nos vamos ahí. Solo jala el alambre. Sí, para hacer algo. Ahí está, bien. Hasta la próxima. ¿Qué tal les parece? ¿Todo bien? Va, pues, hasta la próxima. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?